¿Tomas tu batido de proteínas justo después de entrenar? Según esta revisión, realizar una ingesta de proteína justo después de entrenar no es determinante. Muchos piensan que realizar una ingesta alta en proteína justo después de entrenar maximiza los resultados de hipertrofia. Pero esto no tiene tanta relevancia y hay que tener en cuenta otros factores. En el caso de que el timing de la ingesta de proteína tuviese un efecto real en la hipertrofia muscular, este tendría un impacto poco significativo. La ventana de oportunidad para la ingesta de proteína no es tan estrecha como se pensaba y su efecto en la hipertrofia muscular dependerá de cuánto antes se consumieron los nutrientes previos al entrenamiento de fuerza. La evidencia muestra cómo los efectos anabólicos de una comida pueden durar hasta las 6 horas. Por lo tanto, suponiendo que un individuo realiza una comida con 3, 4 o más horas de antelación previos al entrenamiento de fuerza, la necesidad de consumir nutrientes después de entrenar será menor. Para aquellos que entrenan en un estado de ayuno, la necesidad de incluir nutrientes después de entrenar será mayor. Si tu objetivo es maximizar la hipertrofia muscular, lo más prudente será consumir proteína de alta calidad tanto previamente al entrenamiento como posteriormente, dejando aproximadamente de 4 a 6 horas entre ingestas dependiendo del tamaño de nuestras comidas.